Un hombre, Neil, quiere ir a la luna. Se sube a una nave espacial y vuela a la luna. Aterriza en la luna, sale de la nave espacial y mira alrededor. Neil ve un restaurante y entra en el restaurante. Neil tiene hambre y quiere comer una hamburguesa gigante. Neil abre el menú. Neil cierra el menú porque no comprende. El menú está en otra lengua. La mesera le dice, ¿Qué pides? Quiero una hamburguesa, por favor. Las hamburguesas no existen aquí. Solo tenemos comida de la luna. Ok. ¿Me trae comida de la luna? La mesera le trae comida de la luna. Una parte parece asquerosa. Otra parte parece deliciosa. El hombre come la parte deliciosa. El hombre recuerda que está en la luna y no tiene dinero de la luna. Oh, oh no. Se levanta y sale del restaurante. Va a su nave espacial. Se sube a la nave espacial y vuelve a la tierra. Brrrr. 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 Gracias por ver el video.